¡Es la fuerza telúrica que suena en los andes peruanos! ¡Agrupación! ¡Quimaya! ¡Quimaya! ¡Con elegancia! ¡Con mucho sabor! ¡Y con mucho swing! ¡Iber! ¡Cheder! ¡Ready! ¡Dame una copa por favor! ¡Quiero beber por un amor! ¡Quiero embriagarme y olvidar lo que pasó! ¡Es tan extraño el corazón! ¡Que cuando amas con pasión! ¡Y de repente todo acaba en traición! ¡Cuántas veces me humillé! ¡De rodillas supliqué! ¡De tus falsas promesas me cansé! ¡De tus falsas promesas me cansé! ¡Por lo nuestro lloraré! ¡Por tu engaño tomaré! ¡Te juro! ¡Esta vez no volveré! ¡Te juro! ¡Esta vez no volveré! ¡Dame una copa por favor! ¡Dame una copa por favor! ¡Y una más! ¡Esta vez! ¡Te olvidaré! ¡Te sacaré de mi mente para siempre! ¡Ya no puedo soportar! ¡Tantas mentiras! ¡Tantos engaños! ¡Se lucha, se lucha! ¡Mi gente de Akash! ¡De guayotas! ¡Dame una copa por favor! Quiero beber por un amor, quiero embriagarme y olvidar lo que pasó Es tan extraño el corazón, que cuando amas con pasión Y de repente todo acaba en traición Cuantas veces me humillé, te lo di y supliqué De tus falsas promesas me cansé, de tus falsas promesas me cansé Por lo nuestro lloraré, por tu engaño tomaré Te juro, esta vez no volveré, te juro, esta vez no volveré Te lo juro, esta vez no volveré, esta vez no te buscaré Y a bastante daño le has causado a este pobre corazón Cuantas veces me humillé, te lo di y supliqué De tus falsas promesas me cansé, de tus falsas promesas me cansé Por lo nuestro lloraré, por tu engaño tomaré Te juro, esta vez no volveré, te juro, esta vez no volveré Iber y Jenner saludan a sus orgullosos padres Don Juan de la Cruz La mamita linda Eudosia, canto con cariño Pásame la chela, pásame la chela Oye Marco Chapetón A la Cajamarca, a la Cajamarca, a la Cajamarca, a la Cajamarca ¡Lampa y Eque! ¡Piudra! Sigan bailando, sigan gozando ¡Agrupación! Quimaya, Quimaya, Quimaya